¡Vamos! 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 El pueblo del barrio abajo, te pongo a pasar trabajo, con la décima y la cosa. Soy José Luis Comerosa, el pueblo del barrio abajo, te pongo a pasar trabajo, con la décima y la cosa. ¡Huy en el caizón, huy y son de la gloria! ¡Huy en el caizón, huy y son de la gloria! ¡Jura el corazón, que acá te es enfermo! ¡Gracias! ¡Huy en el caizón, huy y son de la gloria! ¡Huy en el caizón, huy y son de la gloria! Oye, se rostó de la neta, no es, la mano no es, si te sí, que ese rán no se guilota, la mano no es, si te sí, que ese rán no se guilota, la mano no es. Oye, pango, pango, la más bonita se me fue. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!